La caja de cristal como será conocida esta obra se convertirá en un atractivo turístico y un espacio que dará cita a los eventos más importantes del país. Querido alcalde, qué obra tan bella, porque además eso también muestra el cambio de mentalidad. Las ciudades en Colombia tristemente fueron construidas dándole la espalda al río y no hay cosa más importante que las ciudades que miran y que abrazan al río como parte de su dinámica, de su estilo, de su ambiente. El pabellón de cristal va a ser un anexo que vamos a tener nosotros del recinto ferial Puerta de Oro, donde se va a poder tener salones hasta para 1.200 personas. El presidente Iván Duque recorrió además el nuevo tramo del Gran Malecón del Río, que será entregado en los próximos días a los barranquilleros. En este sector las familias van a poder hacer planes todo el día porque tiene espacios para los niños, zonas de huevos infantiles de 2 a 5 años, de 5 a 12, para niños discapacitados, zonas de mascotas, zonas con barbecue, va a tener también su propia plaza comercial en la cual va a haber acceso a bebidas y comidas. El gobierno nacional aportó 100 mil millones para la construcción del Gran Pabellón de Cristal en la ciudad. Este importante recinto con capacidad para mil personas será entregado el próximo año.